De mi tierra bella Ese pego que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Porque el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando Le siento el dolor de su propio llanto Y se la escucha penar La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspirá Si no te ven más La tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque tiene tus raíces Y lo que dejas atrás La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás Siguen los bregones La melancolía Y cada noche junto a la luna Sigue el guajiro entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo Tiene un tejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando Con más fuerza al corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspirá Si no te ve más Mi tierra, mi tierra, mi tierra Mi tierra, mi tierra Mi tierra, vive el recuerdo Mi tierra, vive el recuerdo Mi tierra, corre en mi sangre Mi tierra, la llevo por dentro Como no, canto de mi tierra Vecho en Santa Azul Ese dolor que hay en su alma Aunque esté lejos yo la sento Y un día regreso yo lo sé Mi tierra, mi tierra Sigue los regones La melancolía Y cada noche gozo a la luna Sigue marido entrando el sol Y cada calle que va mi pueblo Tiene un herido Tiene un lamento La nostalgia de su voz Me llega con fuerza el corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspirá Si no te ve más No te ve más